¿Qué es la Comisión Plural? Como seguramente ya conocen al Estado, quiero también traerles un caluroso saludo de los sonorenses. Caluroso por dos cosas, por la generosidad y hospitalidad de la gente, pero caluroso porque en Sonora en toda temporada nos movemos en temperaturas que van desde los 38 grados a los 47 grados a la sombra. Así es que ustedes deben de comprender por qué este caluroso saludo a los sonorenses. Pero además quiero ir al grano. Creo que aquí se han explicado muchas cosas importantes y de luego que son totalmente inobjetables y son totalmente válidos los reclamos de las gentes, de los mexicanos en las diferentes regiones del país. Queda muy claro que este movimiento surge porque ya es hora de acabar con las incongruencias, de acabar con las cuestiones que no son transparentes por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y un ejemplo muy claro en esta región que es Sonora, Sinaloa y las dos Baja California. Ustedes saben, son regiones semidesérticas y en algunas áreas también, pues de alguna manera con un clima tropical. Pero al igual que esta región, otras regiones del país, particularmente el norte, sufrimos de climas extremadamente calurosos. Y la Comisión Federal, junto con la Secretaría de Hacienda, determina de manera arbitraria y a veces por intereses que no correspondan a la gente, las tarifas eléctricas. En Sonora y en Sinaloa tenemos, en cuatro municipios, tenemos tarifa 1F. Es decir, quienes viven en esos municipios tienen 2.500 kilovatts de subsidio. Y qué incongruente que en San Luis de Colorado, Hermosillo, Cajeme y Los Mochis tengan esa tarifa. Y qué incongruente que entre medio de todas estas grandes regiones, el resto de los ciudadanos no tengan esa tarifa y se tenga que consumir los altos consumos de energía eléctrica. ¿Quién determinó que esos municipios y no el resto tuvieran la misma tarifa? Yo creo que son las decisiones arbitrarias que toman en la frivolidad de los secretarios de Comisión Federal y de la Secretaría de Hacienda. Por eso estamos aquí, porque en Sonora queremos una tarifa única y justa. Lo mismo que para Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas y todos los estados de la República. No es posible que gran parte de los salarios de los trabajadores se vaya al pago de este servicio. Y lo voy a señalar muy concretamente en cuanto a qué harían ustedes el estar a 47 grados de la sombra para estar en el trabajo. ¿Quién podría trabajar y dar los mejores resultados en una empresa a 47 grados? ¿O quién puede vivir o puede estar comiendo, preparando los alimentos a 47 grados a la sombra? ¿Cómo le podrán hacer los niños en una escuela, 50 niños asinados, sin aire acondicionado, sin abanicos y sin cooler, a 47 grados a la sombra? ¿Qué decir de un hospital? Por eso hoy concurrimos aquí para decirle a la Comisión Federal y a la Secretaría de Hacienda que vamos a trabajar en la Cámara de Diputados y vamos a asumir el compromiso que tenemos constitucional de legislar para tener tarifas eléctricas justas y que no deterioren el salario de los mexicanos. Yo creo que ya es tiempo de que esta paraestatal sirva a los mexicanos. No queremos que nos digan que es una empresa de clase mundial, queremos que nos digan que es una paraestatal con tarifas de clase mundial. Por ello vamos a legislar y creo que este es un movimiento que inicia de manera muy oportuna para decirle a la Secretaría de Hacienda que ya no queremos esas fórmulas que inventan en la comodidad del escritorio y que le bajan y le sumen y le ponen raíz cuadrada y todos los elementos que ellos consideran y que afectan esas fórmulas que nadie conoce porque los recibos en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, ahí están las estadísticas, los recibos año con año se van duplicando. Por ello en este movimiento lo iniciamos para tener tarifas eléctricas justas y lo vamos a hacer del lado de los líderes, los trabajadores, los empresarios. Queremos tener tarifas más justas para el uso doméstico, uso industrial, de servicios y todo lo que tenga que verse en un mejoramiento de la economía. Vamos también a luchar para que ya los usuarios no estén indefensos ante los cobros abusivos de Comisión Federal. Queremos decirles a todos que asumimos el compromiso y yo en este evento yo le pido al Presidente de la Cámara que sea un tema, al Diputado Jorge Carlos Ramírez que lo sigamos impulsando en las diferentes regiones del país con la fuerza de la gente. Pero además pedirle aquí a mi coordinador, porque soy el grupo parlamentario del PRI, que en la siguiente sesión que tengamos sea uno de los temas que se discuta para que la reforma que presentó el Diputado César Augusto, que ya tiene un año, va a tener un año, se pueda dictaminar en la siguiente periodo de sesiones y poder tener ya mejores tarifas que ayuden a todos los mexicanos a no tener esta carga de un servicio caro y malo. Con ustedes vamos a salir adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.